Los jugadores se aproximan, se preparan a raspar, raspa uno, dos, tres, gol, gol, otro nuevo y divertido juego de la millonaria lotería instantánea, ahora con premios mayores como jugando, raspa tu ticket, descubre tres cantidades iguales y gol, compra rápidamente miles de millones, tres millones de dólares entre miles de ganadores, ahora corre, juega y marca, gol, 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 y adota millones a tu score, la millonaria lotería instantánea.